A ver, ya se está dando la vuelta, ha pasado una hora y diez minutos, continúa todo. Sí, sí, está todo preparado, está todo preparado. Hay felicidad, buena fe, hay buena gente. Aquí está, haciendo ya absolutamente el cordero. El cordero antes estaba coloradito, ahora ya empieza a estar de muerte, mortal. Pero bueno, aquí hay muy buena gente. Venga, ven echando, Ángel, me hay que poner un poco de agua. Y el sitio, aquí un primer plano, del que nos deja su casa, con cariño, mucha dulzura, ole tus huevos. Quiero dar a ver gente de siempre, qué alegría, esto es una alegría. Y el kit de Isidoro. El kit de Isidoro, aquí está, no sabe nadie lo que hay ahí. A ver, vamos a acercarnos. Aceite de oliva virgen, vinagre de romero, malboro, los cuchillos, las paletas, sacacorchos, el kit de especies, que esto no lo lleva a nadie. Que sepan, propios y extraños, que esto va siempre con él, a donde vaya. Ole, viva España.